¡Suscríbete! Güey, es que ahí KenF entró y pues entré yo también Y entró también el smoker güey, estábamos los tres güey ¡Avancen, chinga! Güey, ¿por qué va aliento? Dicalo, dicen que ¿por qué le tumban? ¡Suscríbete! ¡Chinga, madre! Me hicieron un combo bien chingón ¡Adiós! ¡Ninja gordo! Muchos puntos para mí ¡Ay, pero yo te los acomode güey! ¡Avancen! ¡Avancen! ¡Ah, le vas a sentir la catana, huevo! A mí la otra vez me tocó ver el cambio de los mina Raider güey, ayer güey ¡Ah, me tardé demasiado! ¡Me tardé demasiado tiempo! ¡Ah, lo tiré! ¡Qué madre! Güey, salen un chingo de infectados Con nosotros no salen tantos bots infectados Es la verdad güey, ni tantos zombies Güey, pues nomás son... pues bots... Tomás somos... hay dos bots y dos... Perdón, ustedes nomás tienen un bot ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Y salió doble hunter! ¡Qué posibilidad hay de eso! ¡Cuál alejante no es cierto! ¿Por qué crees que el maniaje de aquí sabía que iba a brincar? ¡Lucho sí! ¡Vacen eso bien! ¡En dejarme entrar así! ¡Es muy difícil que a mí me pesquen! ¡Vivas! Espérate, let skill, espérate No, no, específico Espérate, imagínateastre Avancen Avancen, avancen, avancen Yo ya sabes por dónde es güey Buena tiempo para un smoker. Cuidado. Aquí están los baños. Ah, mierda. ¿Dónde vas, carnal? ¿Es en serio? Es tan malo. ¡Vamos! 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 Güey, ¿por qué a mí, cabrón? ¿Por qué? ¡Ey, déjame en paz! El profesor del fuego no está muriendo. ¡Vamos! ¡Reloading! ¿En serio? Yo estoy seguro que no nos salen tantos infectados especiales a nosotros, güey. A la perra, yo no sé si lo levanto. Párate, Bastian, párate. ¿Murió alguien? Sí, yo. Ah, muy bien. El video va a estar de prueba, güey. Cuando haga la edición, voy a poner un contador de los infectados especiales que salen en su partida y la que salen en nuestra partida. Y aparte, los... Bueno, otra cosa que ustedes no se hayan... Bastian, ya ves que guiar. Si me escuchas, ves que guiar, güey. Ya no me acuerdo del mapa. Se agarró este. Pasa, aparte, ya soy manco. Por eso me da más tiempo. ¡Ah! ¡Párate! Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. Buena escupitaja. Yo no fui el del speed, pero estoy sin bot. ¿Ves? Pero buena. No mames. Pinchos bot en very hard. Chinguen a su cola. No, güey. A qué muchas cosas. El bot hace más puntos que Jair. Pues no mames, güey. No. Lo bueno que no sigan los puntos de los bots. No mames, compa. El bot sí fui yo. Digo, el... El boomer sí fui yo. A qué d- f... Miren esa puta speeder, güey. El speeder también es un bot. El speeder también es un bot. ¿Dónde la mamá los bots? ¡Eh! ¡No puedo seguirme más! Ten 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 ten! A la madre, güey. Espérame. ¿Eh? ¡Ey! ¡Pegate! ¡Pegate! ¡No voy a hacer eso! ¡Ves que te esperabas! ¡Ah! ¡Me ha envolido ya con mi presencia aquí! ¡Solvando vidas! ¡Vámonos! ¡Corren! Pensé que era un Hunter, güey ¡Corren! ¡¿Qué tal?! ¡Corre! 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 ¡Qué güey! ¡No pasa! ¡Wey! ¡Es que los bosses quedan allá, cabrón! ¡Eh! ¿Están rápido este carajo? ¡Eh, ayúdenme! ¡Cállate, güey! ¡Por los bichos bosses quedan atrás! ¡Ambé! ¡Ambé! ¡Ya me morí! ¡Que no nos levanten! ¡Que no nos levanten! ¡Que no nos levanten! ¡Jajaja! ¡El Victor bien! ¡No sé! ¡Ah chica! ¡Y ese member qué! ¡No me dio! ¡Ira! 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 Te dejas de nuestros bots Y el tuyo está enfrente y no lo mata ¡Corre! 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 Mira, fíjate, ¿cuántos zombies hay ahí? ¿Te fijas que ahorita nos salió una horda en esa punto? ¡Ah, güey! ¡Güey! Pues los estuvieron vomitando cada rato, güey! ¿Y cuántos infectados especiales hay? Ahí me salieron como tres Spiriters y dos Hunters ¡Oh, güey! Es que nos juntamos, güey! Ustedes atacan... ¡Ah! Ustedes atacan... Ustedes atacan por separado ¡Gatufo, lad! ¡Ah, güey! ¡Qué desperdicio! ¡Ah, chingado de...! ¡Ah! ¡Ah! El smoker atrás, ¿no? ¡Ah, madre! ¿Por qué? ¡No! ¡Quítate, pendejo! ¡Ay! Che, bot, pendejo ¡Ah! Güey, neta, los botan bien pendejos ¡Ya! ¡Armin, güey! ¡Corta, corta! ¡Ah, contín, corta! ¡Perdón! ¡Wey, deja eso, güey! Trata de ir por... 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 Por este... Y me empieza... Y el pincha aún me... Me empieza a curar, güey ¡Ey! ¡Ey! ¡Ya no te van a aparecer más! ¡Ya vámonos! No, pues hay que... Pues hay que esperarlos, güey. A no que no hay más. ¡Cado no, hombre! Hay que jugar... Hay que jugar la pasivo, güey. Tampoco te desesperes. No me desesperes, pero... Es que van muy lento. Me estresan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué entiendes? Los dos van... Van a nuestro ritmo. ¡Aja! Como... Van bien atrás, garita, pero... Allá hay un... ¡Funter! ¡Buena! ¡Ey! ¡No! ¡No te van mentirosos! ¡No me doy el vomito! ¡Ya! ¡Meh! ¡GG! ¡Es un survivor! Como que ha llegado más lejos que nosotros, güey. Buena Pero uso de vidente Luego pagamos para agarrar el botiquín Nada ya bailo Tranquil Avance lo mas posible Avance lo mas posible Avance lo mas posible yo lo sacrifico Avance lo mas posible Avance, avance, avance Avance, avance, avance Yo lo sacrifico Le voy a dar espacio para que ustedes se vayan Corre No wey Vente corre Era de que me mataran a mi y ahí corrieras tu No pendejo No lo vamos a matar Por aqui ver algo wey No mate El alcalde Bill Carre El alcalde El alcalde El alcalde He's El alcalde No, ike I'm a gun There he is There he is There he is Puta madre, se atoró Ay, no, güey Mira Matan Ah, no Güey Es que, güey Kenneth, aprende a jugar contra un tan, güey Había que hacernos pa' atrás Yo no podía hacernos pa' atrás, me iba a alcanzar a mí primero Güey, teníamos un chingo de tiempo Pa' irnos pa' atrás, güey Desde el momento que escuché la cabeza Dijámonos pa' atrás Yo tenía 10